A ver... Le voy a llamar ahora que tengo tarifas reducidas. Con regreso. ¿Sí? Hola, me ha ido. Eh, ¿qué pasa, tía? Camila, estoy preocupada. ¿Por qué? Por una cosa que disto en la tele. Pero, oye, ¿tú por qué no estás en la guardia? ¿Te echo campana? No, lo que pasa es que aquí son las fiestas del... Aquí en Japón y hacemos una comida familiar y eso con la gente. ¿Y tú qué es? Pues yo le he metido a mi abuela a unos barrios... ...en el café y se ha quedado todo el día. ¿Qué? Sí, pero a veces lo hago para que no me dé un poñazo, que no está todo el día allá. Pero, oye, no le he permitido mucho, ¿no? No, no. Tres o diecisiete, no me acuerdo, pero está muy tranquila. Estás colgada. Oye, ¿estás enterado de lo que le ha pasado a la Belén Esteban? Aquello de que se ha operado, ¿no? ¿Qué coño que se ha operado? ¿Que se separa del Frank Álvarez? ¡No me jodas! Sí, se ve que tiene una manta que... Tronco ya se llama Arantia Contreras, que se la ha caminado. Pero eso tiene que ser un montaje, hombre. No, que no, que la... Manta ha enseñado unos mensajes que se ve que el Frank le decía... Si me dices que no me caso, no me caso. O sea que... Ya... Oye, espera un momento, que tengo otra llamada. A ver, espera. ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué pasa, tronco? Ah, hola, Paquito, tío. Buah, qué fuerte. ¿Ya te has enterado de lo de la Esteban o qué? Ya te digo, espera que pongo la Sofía aquí en escucha. ¡Eh! ¿Qué dices, Paco, tío? ¿Qué haces? Pues mira, tía, flipando con lo de la Esteban y esta peña que la está liando que te caga. Ya te digo, tío. Además, con la desgracia que le han hecho en la cara, solo le faltaba que la dejara el marido, ¿sabes? Está jodida. Y a ver, que yo no descarto que sea un montaje, ¿eh? Porque a ver, a lo mejor sí que lo dejan, pero la aprovechan pa' vender. Pues a mí me da mucha penita la princesa. Pero qué penita ni qué penita, si la tía es una fuerza política. Si se presentaran las elecciones ahora mismo, se caía un 7,9% de los votos. ¿Qué? Mira, a mí me gusta el zapatero como al que menos. Pero yo te digo que tener a la Belén Esteban ahí en la presidencia, pero vamos, ni loco. Guía, yo por España mato. Oye, yo voy a colgar que me está dando mal rollo todo esto, que además tengo poca batería. Solo tengo dos rayas y si vienen las que van, se las va a meter. Bueno, tíos, que os cuelgo, que orden. Que se den así por donde más se haga llorar. Andes, orden a los dos.